Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Predicciones con mi tarot. Aquí lo tengo listo para ti. Para esta temporada especial de Navidad del 2015 para el signo de Virgo. He lanzado ya las cartas de mi tarot, las tengo sobre mi mesa psíquica y he analizado cada una de ellas para darte la mejor de las predicciones, Virgo. Voy a iniciar con la parte sentimental. Los malos entendidos hay que superarlos, Virgo. Esta temporada navideña ya has iniciado este mes como con dudas de tu pareja. Si será que me dice la verdad, pero me dijo que estaba en tal sitio y yo llamé y no me contestó. Entonces tienes como una inseguridad, Virgo, relacionada con tu pareja. Me refiero a aquellas personas de Virgo que están en una relación de pareja que llevan ya un tiempo juntos o juntas. Resulta, Virgo, que esta va a ser una temporada donde yo te recomiendo con una carta del tarot que me sale aquí que es la equidad, el cuatro de espadas. Que antes de hablar, mejor piénsalo dos veces y antes de juzgar, mejor pregunta y confía. Confía porque recuerda que siempre hay que darle el beneficio de la inocencia a la pareja. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque aquí me sale en el tarot que muchos de los malentendidos y de las dudas que tú tienes no son reales. No son lo que tú piensas negativamente. Al contrario, esta persona está haciendo algo hermoso por ti. Incluso estás en una preparación muy especial de Navidad de la que no puedo hablarte porque no voy a dañar la sorpresa. Pero entonces es muy importante, Virgo, que tú confíes en que te amas muchísimo porque si tú pasas esta temporada navideña en confianza, preguntando con mucho amor y creyendo una respuesta, esta relación va a florecer como todo te imaginas y vas a pasar una temporada navideña hermosa, especialmente en la noche de Navidad. Entonces, recuerda, escuchar, confiar y preguntar y creer en lo que te dicen. Ahora, veo que muchas personas de Virgo que están sin pareja pueden encontrar pareja en lugares sociales donde se hagan celebraciones grandes de Navidad y en horas nocturnas. Así que por allá van a encontrar el amor. En la parte financiera, Virgo, observo yo, Virgo, que esta va a ser una temporada financiera donde muchas personas de ustedes van a recibir una buena noticia relacionada con préstamos económicos. De pronto que pidieron un préstamo a un banco, que de pronto le pidieron un préstamo a alguna persona que tiene capacidad económica para prestarles. Si entonces llegan buenas noticias con ese dinero, veo la realización de proyectos a su vez financieros que les van a dar muy buenos dividendos ya más adelante. Veo también, Virgo, que llega una persona de la familia a la vida de ustedes para hacerles un regalo de tipo económico y más específicamente en dinero. Así que van a estar muchas personas de Virgo muy contentas. Observo también, Virgo, que en cuanto a oportunidades en esta temporada navideña, lo que más ocurre son las sorpresas desde el punto de vista de la familia. Que llegan a ustedes un personal de la familia que les sorprenden con regalos, con invitaciones, algo que no se esperaban y los veo muy felices por ello. Paso ahora a la parte de predicción personal para una persona de Virgo. Virgo, es para un hombre y tú tienes alrededor de 28 años. Tú vas a estar invitado a una reunión social de amigos con los que no te ves hace muchísimo tiempo, antes de exactamente el día de Navidad, unos días antes. Porque obviamente en Navidad estarás con tu familia y sale que se reúnen como a tomar algo, veo como un área muy nocturna, como están compartiendo y eso. Y de esa conversación que tiene más un carácter de alegría, uno de tus amigos te va a ofrecer trabajo, que trabajes con él. Y es un trabajo que para ti es de sueño, de fantasía, que no puedes creer que te hagan esta propuesta. Y esta propuesta llega justamente porque esta persona sabe de tu talento y siempre ha confiado en ti. Suscríbete a mi canal haciendo clic en el icono que dice suscribirse. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no lo olvides, suscríbete. Muchísimas gracias por haber visto este video y si quieres comunicarte conmigo puedes escribirme aquí en la caja de comentarios o puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Ah, y si este video te ha gustado, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, marcando clic o haciendo clic en el icono que dice me gusta. ¡Muy feliz navidad para todas y todos ustedes! Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y también unas grandes, grandes gracias para mis suscriptores por apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que soy Elizabeth. ¡Hasta pronto!